... Bueno, nos está acompañando Cristiano Vermecer, nos ha solicitado un derecho a réplica en relación a una nota efectuada por el presidente de la cooperativa eléctrica, acompañado del doctor Chasco la semana pasada. Cristian, buen día. Y bueno, este es tu espacio para que quieras aclarar lo que sea. Buen día para vos, para toda la audiencia de FIME Universal. Bueno, a raíz de navegar en YouTube llegué a encontrar las entrevistas que en este caso dieron el doctor Chasco y el señor Mauro Marcos. Y hay algunas cosas que dictan mucho de la realidad y algunas declaraciones medias apocalípticas, teniendo en cuenta que se va a terminar el servicio de CEPEL o servicio de traslado a ambulancia, que va a dejar de funcionar el hospital y bomberos. Me parece que es algo determinante. En todo caso hay que ver si se desdobla la factura cuánto es el índice de recaudación y en pos de eso a ver qué es lo que se hace para o mejorar o bien si sigue igual, digamos que siga tal como está. Con respecto, digamos, a que estamos en contra de la institución, no hay nada en contra, ni de la cooperativa, ni de Hospital Sanco, ni bomberos. Eso, en todas las declaraciones que hice lo dejé bien en claro porque evidentemente el señor Marcos tiene un problema, no sé si personal, no sé si institucional, o si evidentemente le están llenando la cabeza o no tiene la conciencia tranquila. El reclamo que se presentó en Lideco es algo legal, es un derecho que tenemos como usuarios. Cuando vos le preguntabas si habían tenido diálogo, no, en ningún momento el señor Marcos sabe dónde trabajo, sabe dónde vivo, ni siquiera el señor Rubén Álvarez se comunicaron conmigo para decir a ver qué es lo que está pasando, por qué pedís esto, por qué pedís aquello. En ningún momento, directamente salieron a atacar. Y salieron a atacar cuando se le pregunta por el tema pre-samblado. El tema pre-samblado vos tendrás mejor memoria, creo que hace 18 o 20 años que se viene pagando. Y si se le pregunta cuándo va a terminar, no saben fecha, no tienen fecha. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando los rufinenses por una obra que muchos la tenemos, que otros no la tienen y otros no la van a tener? Porque hay que ser sinceros en esto. Entonces, me parece, digamos, que cuando salen a hablar, salen directamente a atacar y en algunas cosas no tienen fundamentos. O sea, es válido que hagan una consulta popular, como dice el presidente de bomberos, que se llama asamblea, que se busquen todas las formas de diálogo, de disenso, pero no que salgan a atacar como lo están haciendo siempre. Cuando el doctor Chasco se le preguntó en un medio si el aporte por ordenanza era incompulsivo, no supo responder. O bien no quiso responder. Pero la ordenanza bien dice que el aporte de estanco es voluntario y solidario. Cualquier persona puede ir a la cooperativa y decir, no quiero realizar más el aporte. Entonces, ¿yo soy el que quiere destruir? ¿O son los concejales que hicieron mala ordenanza? ¿O viene ya desde primera mano de cómo, por qué llegó el peso a la factura de energía? Cristian, yo lo único que te voy a preguntar es, en base a que es un espacio tuyo, que sería importante que le aclares un poco a los oyentes cuál es la posición de ustedes o del grupo que ha presentado este reclamo. ¿Cómo para que se ubiquen? Hay oyentes de una radio y de otra, ¿no? Seguro, seguro. Más que nada, ya te digo, o sea, primero destacar que no hay nada en contra de ninguna institución. En ninguna institución. Que no estamos en contra ni del actual presidente del Consejo de Administración ni de la cooperativa. Y que lo que se está haciendo es algo que detectó el IDECO a raíz de un reclamo que yo personalmente inicié y que detectó irregularidades. Y las cuales se le solicitó por carta de documento presentar la información y demás. Nada más que eso. O sea, no sé por qué ven fantasmas como que queremos destruir, que no queremos que lleguen a terminar su mandato, que queremos que fracasen. Si están haciendo cosas. Está bárbaro. Que podemos, se puede coincidir o no. Pero hoy por hoy, vos estás de acuerdo con este Consejo de Administración y está todo bien. Pensás distinto, haces una crítica, sos golpista, querés destruirnos, querés que fracasen y todo lo demás. O sea, parece el gobierno nacional, más o menos. Entonces, esas son las cosas que molestan. El miedo que meten. Porque también, digamos, sabemos de gente que tenía miedo, que no quería firmar, de gente que fue presionada. El señor Rubén Álvarez mandando carta de documento y no como dice el semanario de la tribuna, que fue una nota. Fue una carta de documento. Solicitando nombres. ¿Con qué fin? Si sabían quiénes eran los que, como dice Marcos, el grupete. ¿Por qué no fueron y hablaron? Te hago una pregunta. Como mencionabas, de que la gente de la cooperativa sabía dónde vos estabas cuando hiciste reclamo. ¿Vos fuiste a la cooperativa antes de hacer algún tipo de reclamo o directamente ya te manejaste con... No. Sabrás, bueno. Yo trabajo en un medio al cual se lo ha atacado... Sí, acá, permítime. Acá lo mencionaron, cada medio hace lo que quiere, ni me interesa lo que hace otro medio. Yo siempre, en estos 20 años en la radio, hago la mía. ¿Mal o bien? Yo juro. Por eso, lo que puede opinar otro medio no me interesa. No, está bien. Pero vos podés decir lo que realmente querés aclarar, ¿no? Lo que yo digo es, o sea... ¿Por qué se mencionó al medio? No se dijo el nombre, pero bueno. En todo caso, es el director, digamos, del medio quien tenga que defenderse y las personas son grandes y saben defenderse solas. Pero si yo tengo un problema con vos, ¿por qué lo voy a tirar contra todo el staff? Acá se trata todos por igual. Entonces, esto es lo que lastima. Esto es lo que lastima. Desde un principio, o sea, si hay que integrar en cuanto a hoy por hoy, que yo como asociado puedo ir a la cooperativa, plantear el tema ante el síndico, bárbaro. En primer lugar, el tema fue planteado como usuario, no como asociado. Por ahí, entonces, el síndico en este caso no tendría injerencia. La otra que me habían planteado, ¿por qué no fuiste a la justicia? Porque no tengo el dinero como pagar a pagar un abogado. Voy al IDECO. Si lo hubiese hecho como asociado, o mi planteo hubiese sido como asociado, igual hubiese ido al IDECO. Porque hoy para mí, el síndico, es funcionar el Consejo de Administración. En muchas actitudes que tiene, es funcional el Consejo de Administración, cuando en realidad, el síndico tiene que defender a los asociados. Y ante este tema, se tendría que haber cerciorado, buscado toda la información que le solicitaban, y mandarla, o bien ponerse en contacto conmigo justamente, para aclarar a ver cuáles eran los temas. Pero no mandar una carta de documento solicitando los nombres. Me parece que el tema de señalar y hacer listas negras pasó hace mucho tiempo, y no queremos volver a tenerlo. Entonces, si vamos a ser apocalípticos, yo también voy a hacer declaraciones apocalípticas. No queremos Falcon en nuestras puertas por hacer un reclamo, por pensar distinto. Hoy está este Consejo, bárbaro está. Van a construir casa, perfecto. Quieren ampliar el servicio de internet en algo que opina distinto. Pero también es válido. no llega a cinco meses de gestión, y ya consiguió la vicepresidencia FESCOE, perfecto. Ahora el 11 vienen los directivos del miembro directorio de la EPE, espectacular. Pero así como están las cosas buenas, también están las otras. Y estoy de acuerdo que se enfoque en trabajar. Pero con las demás cosas, con lo que se lo critica, que hable, que discuta, que se llegue a un acuerdo, pero no que se haga atacar, porque obviamente lo que va a recibir es ataque. Recién mencionaste algo y me estaba acordando